Sniper Jajajaja Dispon, lo mandan hacia atrás Cuidado con Mira Mira como Mira te mira y lamentablemente Miro mal, cuidado, dígame en la parte de top Tunderswight, hay glimpse, hay glimpse Y lo mandan hacia atrás, ya Toro La presión, Luz en Bing, es necesario Runas de Bounty van a aparecer otra vez Y la estampida, dímelo Yolito Cuidado con Collabs, oh, cae Collabs directamente Va por Mira también, lanzaba directamente El El Charm, el ahí agresión directamente Sobre el mismo ay hoy lo manda para casa el secreto del killer es bastante bueno para el sniper rotación de sniper es bastante extraño no ver un sniper que esté rotando pero al final la ventaja para el equipo de spirit y ahora también están llegando los muchachos y es que el reloj está siendo bastante bien puesto que pasó en ti se empieza a desmoronar cae la luna pero estaba en mala posición también prime les pide el tiempo y hay respuesta poner estampida para retirarse por la parte central logran atrapar también al centaur con el ciclón está volando 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 cuidado dragon tail otra vez el freno de parte de no one red fire llegaba fishman por la parte derecha pone kinetic field tiene que escaparse pero no puede con la pareja que no va a aguantar hay bastante daño en lanza el stomp pero se va a la calle a la calle directamente dos bajas del equipo de spirit y una tercera porque no mira también por si acaso el juguete de la cajita que tiene que o sea las activaciones son ilimitadas que tiene que tocarles a todos así que amigos tiene un límite arriba cutipo cuidado lo van a encontrar a mí la eventualmente free swap en contra de él no es suficiente y mira consiguió de aquí la escuadra de entity ojo cuidado con eso en la parte de abajo creo que lo mataban a lo mataban a la ley pero no no ya lo voy a matar perdón luna aprovecha lunar blessing para tener algo de visión de noche también y a ver si se encuentra parece que va a ser el dragon night y parece que si no one ya le pusieron el ojo bien en la disipación ojo stop debiluce en bimerclips de luna assassinate en toda la cara madrid santa inhabilitado desaparece pobre de no one y también estaba cerca creo que el siguiente caer va a ser vain elemental creo que sí mira lo encuentra pone por los power cox para evitar el avance mientras cuando también se compromete en la parte de arriba también se termina el final a caramba y listo entonces vamos a identificar al futurista muchachos que en paz descanse mientras en la parte de arriba también cuidado con glock word perfecto language también funciona en toda la cara está llegando ya turo va a ver persecución pero no intentaba escaparse con el jetpack pero faltaba creo que un poco más aire apertura entraba otra vez el language que había utilizado mientras tanto también está dieme está con el último en encima para el mal cuidadito que se desmorona con ese fence grip que había utilizado el 20 elementos bien soy mal cuidadito con ya toro y el siguiente va a ser el bola de centavo no parece que sí colapsó de listón pero está completamente acorralado con cementerio tres bajas el equipo de entity tampoco se queda con los brazos cruzados cutipo la espera de roshan todavía es bastante amplia 50 segundos ahí cuidado no one por otra vez la lluvia de roger flares entraba también colapsó perfecto desaparecen a kataomi parece que si manda para atrás consigue la baja hay buyback instantáneo cuidado que se queda también a merced mira va a ser intercambio de soportes no sé si se logra comprar también puede comprometer el buyback aunque es más importante cuidado ya suena el buyback me cabe utilizado cuidado y a turno mano mano puede ser condicionante tiene también el crimen de luna pero no puede utilizarlo desaparece uno más el disruptor mientras tanto también large sigue peleando otro soporte que está en la bolsa dígmelo cutipo no la otra cosa es que las bajas de los cielos para recibir el cariño del equipo de entity brutal lo que acaba de encontrar mira se había comprado no hizo buyback y ahora mismo cuidado con la rama en ese aspecto es peligroso es peligroso ahora mismo que logran atrapar al sniper con el dragón que se puede lanzar eso es muy 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 peligroso entra también con la cuidado el daño bastante bueno van directamente por el mismo buena secuencia buena cadena de stunts ponen nightmare defensivo y el static storm empieza a molestar bastante dragonite cuidado que lo van a atrapar no cual tiene que retirarse pero sigue pegando le finalmente consigue no hay buybacks tampoco va al cementerio directamente el disruptor también hay presión hay persecución mamita querida como está pegando watson double kill monster kill la parte de arriba no va a aguantar una barraca más y ahí tiene parece que los mega creeps a favor los chicos de entity con esto van roshan y parece a ponerles tocada final así que no damos por perdida esta partida todavía para el equipo de espíritu por el derecho cuidado con el dragonite uy se desmorona no tiene buyback tampoco no one y esta es una muy buena baja para el equipo de espíritu le da tranquilidad al menos a estos 50 minutos de partida vamos a llegar a la hora de juego hemos tenido hoy día casi tres partidas de una hora no se escucha 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 buyback de parte de dragonite también utiliza se utiliza la beca bella toro frente también el otro sobre encima lo manda para atrás donde lo creo cuidadito activa la beca bella para evitar justamente el glimps hay presión en la parte central buena cantidad de creep wave ahí cerca del ancestro cuidado que tiene fortificación mental hay intenciones lanzaba función también mira se desmorona que está haciendo la marcy va a morir pierde la otra vez y las copias haciendo mella este dragón no puede defender el ancestro eso menos de la mitad de hp y el equipo de entity tuvo suficiente creo de esta iniciación han gastado la bkb lo van a traer a quien a quien a quien al fishman perfecto lo van a atrapar mira llega a los pobres perfecto uy la parte derecha mucho atraparon aquí la marcy termina cayendo esto es muy bueno para ello todo lo continúa con toda la batalla no se están alejando demasiado tiene que regresar a defenderlar está totalmente solo pero él puede él puede i know it my friends you can do it y la persecución continúa la carreta la carreta la carreta la carreta la de arte de la mañana no la encuentra utilizado lo que se está negando a perder el ancestro se está negando a perder el ancestro ojo julio 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 no en el piso creo que la termina recogiendo cuanto no lo sé tiene que retroceder cuidado colap se va por el lado derecho también lo hace 10 la carreta la carreta la carreta la de arte de la mañana no la encuentra utilizado lo que es el cindario no es suficiente 10 no persigue cuidado con esto que interés está muerto colapso está muerto no hay diva y rapier creo que la termina tomando juanson para que pueda darle la tranquilidad a su equipo 80 segundos sin centavos en ventaja numérica va a intentar presionar el conjunto de entity por la parte de abajo también primal espíritu utilizado cuidado ya se dividió directamente este mismo brewmaster va a entrar cuidadito con mira a erra clic de parte del art mientras la parte derecha también compró un poco más de tiempo se compra bueno se compromete bastante mira y también se compra para volver a la batalla va y va utilizado muy lentamente avanza muy lentamente avanza el equipo de entity lento pero seguro anticipa también el dragón ha estudiado con ya toda otra vez la secuencia estaba en la licencia lanzando muy buena desaparece luna ya que se puede terminar está utilizado señores lo van a cantar lo acepta ya toro gg cantado no debe ser señores se acabó se acabó gg el equipo de entity se lleva la victoria todo esto